Toda oración puede rezarse deprisa, de tal modo que, aun cuando hayamos orado mucho, al final no habremos tenido un encuentro personal con Jesús y María. Si oramos así, estaremos perdiendo el tiempo. Orar es como encontrarnos con un amigo. Si nunca tenemos tiempo para él, si el tiempo que le dedicamos es demasiado corto y si le hablamos de mal modo, habremos condenado esta relación a morir. Es importante dedicar el tiempo suficiente y ponerle atención al rezo del rosario, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Oye más la oración del corazón que la de los labios. Oye más la oración del corazón que la de los labios. Seguid rezando el rosario todos los días y haced penitencia por los pecadores. Muchas personas van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas. Seguid rezando el rosario todos los días. Queridos hijos, hoy os invito de manera particular a luchar contra Satanás por medio de la oración. Él desea actuar fuertemente ahora que sabe que puede lograrlo. Queridos hijos, revestíos de las armas contra él y derrotadlo con el santo rosario en la mano. Ven Espíritu Santo, quiero purificar mi alma para elevarla a Dios en el más sublime momento de oración. Concedednos la gracia de establecer un eterno diálogo con el Creador, viviendo en su constante compañía. Aparta de mí, Espíritu, todo lo que contamine, alejándonos de las seducciones del mundo para que nuestra palabra fluya desde lo más íntimo de nuestro ser y para que nuestra existencia se desarrolle en un clima de profunda calma y reflexión. Espíritu Santo, enciende nuestro corazón en el santo amor a Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, concesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios dolorosos. Primer misterio, la agonía de Jesús en el huerto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Te ofrecemos, Señor, este primer misterio, en honor de tu agonía mortal en el huerto de los olivos. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una perfecta contrición de nuestros pecados, y una conformación total con tu santa e inigualable voluntad. Amén. Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio La flagelación de Jesús Cada golpe recibido Fue solo pensando en mí Los azotes en tu espalda Solo por amor a mí Cada golpe recibido Fue solo pensando en mí Los azotes en tu espalda Solo por amor a mí Solo por amor a mí Te ofrecemos, Señor Jesús, este segundo misterio en honor de tu flagelación sangrienta Y te pedimos por este misterio Y por intercesión De tu Santísima Madre Una perfecta mortificación De nuestros sentidos Amén. Pilato entonces Queriendo complacer a la gente Le soltó a Barrabás Y entregó a Jesús Después de azotarle Para que fuera crucificado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos del enemigo Y ampáranos ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Tercer misterio La coronación de espinas Las heridas Le sangraba En la espalda Al Señor Su cabeza Coronada De traición Y cada paso Iba escuchando La burla De aquel pueblo Sin amor Te ofrecemos Señor Jesús Este tercer misterio En honor del sacrificio Con que aceptaste La corona de espinas Por la cual Purificas Nuestros pecados Te pedimos Por este misterio Y por intercesión De tu santísima madre Un gran desprecio Por las cosas banales Del mundo Amén Los soldados Le llevaron dentro Del palacio Al pretorio Le vistieron de púrpura Y trenzando Una corona de espinas Se la ciñen Y se pusieron A saludarle Salve Rey de los judíos Y le golpeaban En la cabeza Con una caña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Ruega por nosotros Y bendito es el fruto El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Desciéndenos del enemigo Y amparanos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Cuarto misterio Jesús con la cruz a cuestas Saliendo del pretorio Marcha una procesión Con rumbo al calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Chagándole está No puede caminar No No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas Mires su actuación Ellos ten compasión Te ofrecemos Señor Jesús Este cuarto misterio En honor de tu cruz a cuestas Y te pedimos por este misterio Y por intercesión de tu Santísima Madre Una gran paciencia Para llevar cada día nuestra cruz En pos de ti Y para que cada día vivamos nuestra vida Aceptando nuestra propia cruz Amén Tomaron a Jesús Y él Cargando con su cruz Salió hacia el lugar llamado Calvario Y allí Y allí La crucificaron Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos del enemigo Y ampáranos ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Quinto misterio La crucifixión y muerte de Jesús Si estuve ahí aquel momento En que Él salvaba al mundo En aquella cruz En que aún a sus enemigos perdonó Yo soy testigo Yo soy testigo Soy testigo Soy testigo De lo grande De su amor Cuando solo se quedó Cuando solo se quedó Como un cordero Se entregó Te ofrecemos Señor Jesús Este quinto misterio En honor de tu crucifixión En el Calvario Y te pedimos Por este misterio Y por intercesión De tu Santísima Madre Un grande horror Al pecado Un amor a la cruz Y una buena muerte Para nosotros Y para cuantos Se hallan ahora en agonía Era ya cerca De la hora sexta Cuando se oscureció el sol Y toda la tierra Quedó en tinieblas El velo del santuario Se rasgó por medio Y Jesús Dando un fuerte grito Dijo Padre En tus manos Pongo mi espíritu Y dicho esto Expiro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos del enemigo Y ampáranos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros, Madre sin corrupción, Ruega por nosotros, Madre inmaculada, Ruega por nosotros, Madre amable, Ruega por nosotros, Madre admirable, Ruega por nosotros, Madre del buen consejo, Ruega por nosotros, Madre del creador, Ruega por nosotros, Madre del salvador, Ruega por nosotros, Madre de misericordia, Ruega por nosotros, Virgen prudentísima, Ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, Ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, Ruega por nosotros, Virgen poderosa, Ruega por nosotros, Virgen clemente, Ruega por nosotros, Virgen fiel, Ruega por nosotros, espejo de justicia, Ruega por nosotros, trono de sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, Vaso espiritual, Ruega por nosotros, Vaso digno de honor, Ruega por nosotros, Vaso de insigne devoción, Ruega por nosotros, Rosa mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de marfil, Ruega por nosotros, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina elevada al cielo, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de España, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Te pedimos, Señor, que nosotros, Tus siervos, Gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, Y por intercesión de Santa María la Virgen, Líbranos de las tristezas del mundo, Y concédenos las alegrías del cielo, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todas las intenciones de su santidad, el Papa, Que el Señor le conserve la vida, Que lo haga feliz en la tierra, Y que lo libre de todos sus enemigos. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que está en el cielo, Padre nuestro, Dios bendito, Ay, Dios bendito, presentations, Y que venga a nosotros Tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad. Tan hoy, tan hoy el pante cada día, y nuestras ofensas perdón anular. Que de tentaciones nos proteja y con tu gran fuerza líbranos del mal. Líbranos del mal, que de tentaciones nos proteja. Amén. Dios te salve María, del Rocío Señora. Amén. Dios te salve María, del Rocío Señora. Luna, sol, norte y guía, y pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora. Dios te salve María, del Rocío Señora. Dios te salve María, del Rocío Señora. Dios te salve María, del Rocío Señora. Los que son tentados, hayan tranquilidad. Los pobres, son soporidos. Los religiosos, son reformados. Dios te salve María, del Rocío Señora. Dios te salve María, del Rocío Señora. Dios te salve María, del Rocío Señora. Dios te salve María.